Hola a todos, soy Lucia Carretero, preparadora de la especialidad de orientación educativa en EpoOnline. Nos vamos a comunicar a través del campus virtual. En el campus virtual tenemos diferentes secciones como son el temario, programación didáctica, supuestos prácticos, actividades teórico prácticas y en estos apartados vamos a ir incorporando documentación necesaria para realizar el ejercicio de la oposición. También nos comunicaremos a través del foro, el chat y el email. Por otro lado, en el campus virtual también vais a tener todas las clases que vamos a trabajar de forma semanal. La estructura de preparación de la oposición de orientación educativa gira en torno a los tres grandes ámbitos de trabajo del orientador, como son el asesoramiento psicopedagógico, la atención a la diversidad, el plan de acción tutorial y por último el plan de orientación académica y profesional. En cuanto al asesoramiento psicopedagógico y atención a la diversidad, que es uno de los grandes ámbitos, vamos a ir trabajando todas las partes prácticas, todas las actuaciones que realiza el orientador y a partir de esa parte práctica se irán incorporando los aspectos teóricos del temario y los aspectos normativos que es necesario para la labor del orientador. Esta relación entre la parte práctica, los temarios y la normativa es lo que va a hacer que las propuestas prácticas que realicéis en el examen de la oposición sean viables y el tribunal considere que es adecuado que tengáis una buena calificación, puesto que se va a ver la aplicabilidad de las mismas. Nada más, deciros simplemente que nos vemos en Epo. ¡Gracias! ¡Gracias!